Top 6 Kim Kardashian revela la verdad de la pelea con su hermana Kourtney. Mis amigas, mis amigos, Kim Kardashian y su hermana Kourtney Kardashian se convirtieron en las protagonistas de las redes sociales, luego de que se viralizó un video mostrando que las dos estrellas de reality shows se pelearon verbalmente y llegaron a agredirse físicamente durante el primer episodio de la nueva temporada de su programa. Ahora, Kim Kardashian rompió el silencio y habló con el famoso presentador estadounidense Jimmy Fallon sobre cómo se encuentra la situación con su hermana mayor y la razón por la cual llegaron a ese extremo. Kim reveló que la pelea fue bastante intensa y que fue causada más que nada por un resentimiento acumulado. La empresaria dijo, siento que ha sido un gran resentimiento de Kourtney o simplemente creo que ya no quiere filmar el programa. Ella no es el tipo de persona que toma una decisión y dice, está bien, muchachos, no voy a filmar. Ella venía a trabajar todos los días con una mala actitud, algo así como desquitarse con todos los del equipo. Y realmente yo no tomaría esa decisión, explicó Kim Kardashian. La empresaria también reveló que su madre Kris Jenner, quien se hizo conocida como la momager de las famosas chicas, lloró cuando vio a las dos hermanas pelear así. El altercado físico causó controversia en redes sociales, donde algunos internautas criticaron a Kim Kardashian diciendo que es cruel con su hermana mayor. Kourtney incluso apoyó algunas de esas especulaciones al decir que sus hermanas nunca se disculpan cuando son malas con ella. Pese a todo, Kim Kardashian quiso dejar en claro que la pelea no ha afectado demasiado la relación que tienen ella y Kourtney, pues nada es más fuerte que su vínculo como hermanas. La famosa explicó, Kourtney y yo obviamente estamos bien ahora, pero cerramos la producción durante una semana después de eso, afirmó la esposa de Kanye West. Kim también se defendió de quienes creen que reaccionó con demasiada agresividad al golpear a su hermana ante las cámaras. La famosa comentó, realmente nunca recurro a la violencia como esa vez, pero ella me arañó tan fuerte que ustedes no vieron, yo estaba sangrando. Cuando miré mi brazo y vi que realmente me había arañado, simplemente me acerqué y le di una palmada en la espalda, recordó Kim Kardashian. La empresaria añadió que no se siente bien al respecto, ya que dijo, no fue mi momento de mayor orgullo. Y ante la pregunta de si su hermana volverá al famoso programa de la familia, Kim Kardashian afirmó que eso no está en sus planes y explicó, ella decidió tomarse un descanso por ahora y realmente creo que lo necesita, creo que eso será mucho mejor para ella, finalizó diciendo Kim. Y bien, ¿qué piensas de la forma en la cual Kourtney abandonó el reality show familiar? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para recibir 6 videos nuevos cada día. De corazón, te agradezco que sigas la fanpage de Top 6. Mandamos saludos a quienes comentaron el video, Karol G y Anuel AA en guerra contra Bad Bunny, Fátima Ponce, Hermes Vargas Rodríguez y Gilmexico Outl, de todo para todos, CCCPCI. Yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!